Bueno, independientemente de tu lectura, al final lo que cuentas son los puntos y nos vamos con esa sensación, aunque en la segunda parte hemos mantenido el dominio, sí es verdad que creo que durante todo el partido hemos sufrido muchísimo con las transiciones del logroño. Perdón Bea, el micro mío está apagado. Si empezamos de nuevo, si quieres. Se nos ha puesto el partido cuesta arriba con ese gol, pero en la segunda parte habéis dominado absolutamente muchos podrías, pero el gol no ha llegado. Sí, bueno, creo que la lectura, como tú bien dices, pues es esa, pero evidentemente nos vamos con cero puntos de aquí. Aunque la sensación de la segunda parte haya sido de mucho más dominio nuestro, sí es cierto que creo que en las transiciones de logroño sufríamos muchísimo en los valores en largo y ya sobre todo en la segunda parte no llegaban las ayudas ni siquiera de los laterales. Ya te digo que independientemente del dominio, del control, de los tiros a puerta que hayamos podido hacer en la segunda parte, al final nos vamos con cero puntos. ¿Os esperabais un logroño tan fuerte en casa? Sí, claro que sí, hemos estado viendo y analizando al rival como siempre hacemos y es cierto que el análisis al que llegamos es que es un equipo fuerte y que no están aquí por casualidad. Creo que la Liga Iberdrola se está poniendo muy competitiva y si vienes relajada, aunque sea 45 minutos, te vas para casa con la cara colorada como nos pasa a nosotros hoy. Como ese nuevo fichaje en logroño es importante, fija las centrales, corre mucho, cualquier balón en largo es peligroso. Sí, para nosotras ha sido creo que un continuo sufrimiento a pesar de que el gol viene de una jugada a balón parado. Creo que Meller y Ron, que han estado bastante bien, sí que se notaba el sufrimiento en esos balones en largo. Pero así os ha faltado acierto de cara a puerta porque oportunidades habéis tenido. Sí, la verdad es que hemos creado bastante más en la segunda parte, quizás el cambio de sistema nos ha venido muy bien, sobre todo para que Priscila estuviese también quizás yo creo que más liberada y pudiese hacer muchos más desmarques de ruptura que en la primera parte. Hemos aglomerado menos gente, yo creo, en la zona central y nos hemos abierto más a banda y creo que es lo que nos ha dado un poco más de profundidad. Bueno, hay días que el acierto no está de cara y creo que nos ha pasado hoy esto. De tal manera es el balance vuestro para final de año, el conjunto vertiblanco está muy bien, por arriba, tenéis que estar contestas, ¿no? Bueno, creo que quedan muchos partidos todavía para que llegue el parón de Navidad y sí es verdad que si no sabes que queremos estar arriba no se nos puede escapar un partido como el León. Creo que no cabe que se nos escape un partido fuera de casa aquí, en las circunstancias en las que ha sido el partido creo que debemos pararnos, analizarlo y pensar que ha pasado porque si es cierto que el Betis quiere estar arriba tenemos que empezar a hacernos más fuertes en este tipo de partidos tan correosos y que hay menos toques y más lucha y sufrimiento. De tal manera es que hay que animar a la gente a venir a ver el fútbol femenino, hoy ha habido intensidad, pasión, fútbol, buen juego, dos equipos además que se conocen desde hace tiempo con vidas quizás hasta en un punto paralelas, me supongo que hace ilusión ver al Logroño y al Betis en primera edición. Sí, hombre, sobre todo la última visita que tuvimos aquí, ahora al venir a este campo se nota la mejoría, se nota el cambio y en ese sentido estamos muy contentos. Es verdad que ha habido mucha afluencia de público que no nos esperamos, esperemos que el Logroño saque buenos resultados y siga viniendo mucha gente a disfrutar del fútbol aquí. Muchas gracias. A vosotros. Peazo, lo vamos a preguntar a María, te lo preguntamos a ti también, había dos acciones dentro del área que parecían bastante claras de penalti, ¿qué opinión tienes al respecto? Bueno, creo que esas dos son las más claras, durante todo el partido las acciones de contacto les han beneficiado a ellas, no entendemos muy bien por qué. Tanto dentro del área como fuera del área, sí es verdad que el que yo he visto más claro ha sido el de Priscila, pero bueno, dentro del área era un continuo agarrones y continuo juego de tú a tú que evidentemente no nos ha beneficiado.